¡Saya! ¡Saya! ¡Saya Morena! ¡Saya! 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 ¡Con tu lujo! ¡Hechizanos! ¡Báinelo, báinelo! ¡Gózalo, gózalo! ¡A la pasión! ¡Hechizanos! Ciércate loco ¡Un, dos! Báile, no, báile, no! ¡Un, dos, tres! Báile, no, báile, no! ¡Dime si te gustó! ¡Clubia! ¡Dime si te encantó! ¡Clubia! ¡Dime si te gustó! ¡Clubia! Te hice mal para que tú me engañaras ¿En qué fallé si yo te di todo de mí? Hoy te vi en otros brazos, te burlabas y besabas ¿Por qué me traicionaste? ¿Sabías que te amaba? De tus ojos vi caer lágrimas de dolor Dos labios me buscaban al sentirme en calor Fingías olvidarme y más me recordabas Mentías, no amarme y más me extrañabas Fingías olvidarme, pero más me extrañabas De tus ojos vi caer lágrimas de dolor Tus labios me buscaban al sentirme en calor Fingías olvidarme y más me recordabas Mentías, no amarme y más me extrañabas Somos, 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 somos Mueve la cadera Otra vez mi corazón vuelve a sufrir La traición de un amor que no pude olvidar Las mentiras de tu amor que me hizo llorar Otra vez tomando eso y ahogado en mi dolor Entre copas de licor que en tu nombre tomaré Solo así yo mataré penas del corazón ¿Cómo sufre corazón? ¡Oye! ¡Dica Producciones! ¡En toda Bolivia! Basta ya corazón Que todo en esta vida se paga Si hoy nos tocan llorar Mañana sufrirás y algo inventirás El dolor no dura para siempre Bruno Flores Y Janet Cáceres ¡En Huachacana! Basta ya corazón Basta ya corazón Que todo en esta vida se paga Si hoy nos tocan llorar Mañana sufrirás Se arrepentirás El dolor no dura para siempre Alcidas casas Esta es tu inspiración Báilenlo Gózalo Con tu grupo ¡Ey! ¡Chinzanos! Tú quieres chuca y fuga Toma, toma Me gusta chuca y fuga Toma, toma Tú quieres chuca y fuga Toma, toma ¡Oye, cariño! Oh, no quiero ya mirarte Que mi corazón No quiere enamorarse Sí, si fuera yo soltero Libre como el viento Libre como el viento No sería pecado Pero no soy de piedra Tengo sentimientos Siente mi cuerpo El ardiente El deseo Un choco y fuga ¡Yanel Crespo! ¡Oye! Un choque y fuga nomás ¿Por qué problemas serás? Un choque y fuga nomás No quiero verte jamás Un choque y fuga nomás ¿Por qué problemas serás? Un choque y fuga nomás No quiero verte jamás ¡Oye! ¡Te gusta, te gusta! Un choque y fuga nomás ¿Por qué problemas serás? Un choque y fuga nomás ¡Te gusta, te gusta! Un choque y fuga ¡Sagroso! A Marcelo le gusta Un choque y fuga Alguien le gusta Un choque y fuga Y a Reina le gusta Un choque y fuga ¡Oye! ¡Muy bien! Hasta la vista, baby ¿Te gustó? La cesta es la cesta es solo ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! De la cesta